Con Sebastián Martínez Zarraté, el experiodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, la verdad es que ocurrente la respuesta de Andal. A ver, Sebastián, ¿a qué viene ahora esta nueva excentricidad, estas nuevas declaraciones del excéntrico López Obrador? Bueno, eso ya viene, como se ha dicho ya antes, tal y como lo decía él, desde 2019, cuando arrancó su gobierno y mandó la famosa carta que ya has leído a trozos, en el que solicitaba reconocer el vandalismo que, según él, se había cometido durante la conquista y a pedir disculpas por ello. Pero esta polémica de la carta se dio unos días después del viaje que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando lo regaló a López Obrador, el acta de nacimiento de su abuelo, que nació en Cantabria, como ya ha dicho el presidente Aznar, en 1893, y de la visita del rey de España, Felipe VI, para asistir a su investidura. Meses después, el conflicto continuó en la conmemoración, en 2021, de los 500 años de la derrota de los mexicas, donde, con gran enfado, manifestó sobre el evento que hay quien dice que lo que pasó ya se olvidó. Dice, pero hay todo un movimiento de gente en el que el sentimiento de la derrota existe todavía. Dice, nosotros ya mandamos una carta de manera respetuosa al rey de España y ni siquiera tuvieron la delicadeza de responderla. Les faltó humildad, dijo. Pero no solo ataca al gobierno de España, sino, ya se ha comentado antes también, a sus empresas, o a parte de sus empresas, o a muchas de sus empresas, ya que dice que compañías como Repsol o Iberdrola deben entender que en México ya no se permite robar. Además de con España, el gobierno de México ha tenido problemas con Panamá, con Paraguay, entre otros. Y no nos olvidemos del conflicto que tuvo con Estados Unidos, con Donald Trump de presidente, que ya amagó con aplicar aranceles a México, si no frenaba la inmigración ilegal, lo que le obligó a realizar un acuerdo con ambos países. La verdad es que el presidente de México se busca problemas con otros países, como es el caso de España, cuando él tiene sus propios problemas. ¿Qué nos puedes decir, Sebastián, de las negociaciones de López Obrador con los narcos mexicanos? Pues mira, tal y como lo cuenta la periodista mexicana Anabel Hernández, que López Obrador, tal como prometió en la campaña electoral, negociaría nuevas reglas con los distintos cárteles de la droga. El objetivo principal es que disminuyan los homicidios y la criminalidad, a cambio de que el gobierno local de cada estado e incluso el federal, hagan la vista gorda. Se trataría de una versión llamada cuarta transformación de la paz mafiosa, que operaba ya en el régimen del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. Una negociación Estado-mafia o Estado-cárteles de la droga, cuyas guerras y redes de corrupción que se crearon a distintos niveles, causaron y han causado grandes masacres el que miles de mexicanos se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, que más de 80.000 desaparecidos existen y que 300.000 personas han sido ejecutadas en los últimos 15 años. Si este plan se lleva a cabo, se convertirá en la más clara expresión de la política de abrazos, no balazos, cuando declaró el fin de la guerra contra los cárteles de la droga. ¿Y qué es lo que intenta López Obrador? Pues hacer ver al mundo que su plan funciona, incluso se plantea, fíjate, la entrega voluntaria de miembros de algunos grupos criminales a cambio de una amnistía y de que no sean extraditados. Pero esto ya viene de lejos, porque desde 1970 a 1990, el gobierno federal, comandado por el PRI en aquella época, llevó a cabo una negociación con todas las organizaciones criminales, repartiendo el territorio y estableciendo lo que ellos llaman reglas no escritas, que es de no violencia y dejándoles ejercer el narcotráfico y otros crímenes con libertad. ¿Esto qué hizo? Pues permitió a los cárteles crecer y apodrarse de espacios que las autoridades adrede fueron dejando vacías. La violencia y la impunidad que se vive hoy en México son fruto precisamente de las negociaciones con los cárteles. La verdad es que el México de López Obrador va absolutamente a la deriva y ante las críticas él se revuelve y ataca cruelmente a la prensa, ¿no? Efectivamente. Mira, la violencia imparable contra la prensa ha hecho que asesinaran en poco más de un mes a cinco periodistas y pone de manifiesto la impunidad con que actúan los sicarios en contra de la prensa, ya sean del crimen organizado o funcionarios corruptos quienes los cometan. En los tres años de gobierno de López Obrador han muerto asesinados, fíjate, 23 reporteros, lo que convierte a México en el país más peligroso para la prensa sin estar en guerra. No hace falta decir que ninguno de estos casos es investigado y resuelto a satisfacción de los familiares de la víctima. Al contrario, ¿qué hace López Obrador? Lo responsabiliza de su propia muerte, tal y como lo cuenta el periodista Luis Prados en The Objective. López Obrador ha seguido la tradición y ante, fíjate, las protestas causadas por el asesinato de periodistas, ¿qué ha hecho? Los ha criminalizado y les ha llamado mercenarios. Ya en las llamadas mañaneras, que son las interminables ruedas de prensa que hace todos los días a primera hora de la mañana, además de descalificar a la prensa, critica y amenaza a las instituciones que se le oponen. Incluso, fíjate, ataca a los pobres que luchan por dejar de serlo y me los tacha de aspiracionistas y materialistas, ya que, según dice, está convencido que, ojo, la pobreza y bondad son sinónimos. México es un Estado de Derecho débil con una gran desigualdad social. ¿Y qué hacen? Pues sobrevive a la corrupción y a la violencia del crimen organizado. Pero López Obrador, que iguala, se iguala a él, fíjate, nada más y nada menos que a Benito Juárez. Dice que recuperará al pueblo mexicano tantos siglos robado por la conquista y el neoliberalismo. Bueno, Sebastián, una pregunta delicada. ¿López Obrador tiene vínculos con los narcos? Bueno, sí, es no delicada, súper delicada. Pero, según la investigación de Pegelix, los López Obrador tienen vínculos con los narcos y el crimen organizado. Y un ejemplo es su hermano Martín Jesús López Obrador, que recibe, según dicen, dinero del cártel del Golfo. E incluso una hija tuvo una relación sentimental con uno de los narcos asesinados en 2005. Se dice que donde López Obrador tiene el rancho La Chicgada, también es una zona clave para los narcos. Allí opera el cártel de Sinaloa. Y ahí parece ser unas manifestaciones encubiertas de un funcionario del gobierno de Chiapas que cuenta que el hermano del presidente se dedica formalmente al negocio inmobiliario y mantiene la teoría que el patrimonio que atesora es porque es socio del crimen organizado. Su dinero, dice, proviene de actividades ilícitas y lo lava a través del negocio inmobiliario, siendo esta, ya sabemos, una práctica habitual entre narcos. Si bien es cierto que no se han encontrado pruebas de que el hermano del presidente pertenezca a ningún cártel, pero su relación con el crimen organizado parece ser que es un hecho. En 2016 Martín Jesús López Obrador recibió un cheque de un millón y medio de pesos de Zayda Leaños que es pareja de Roberto Nájera, conocido sicario del cártel de Sinaloa. Roberto Nájera y Zayda son oriundos del mismo municipio donde se encuentra el rancho de La Chingada y en el que el hermano del presidente hace sus negocios inmobiliarios. ¿Se conocieron ahí? ¿Por qué cobró el cheque del millón y medio de pesos? La sobrina de Andrés Manuel López Obrador tuvo, al parecer, una hija con José Martín Flores, que fue el que fue asesinado en 2005, que se llama Frida Flores López. Así pues, el presidente de México tiene una sobrina nieta que es también hija de un narco. Era imposible que no supiera que su familia tiene una relación con los cárteles de la droga. Esa es una situación muy grave ante la que el presidente siempre ha pretendido no saber nada. Hombre, los tentáculos del mundo de la droga en México son muy amplios. Creo que fue un general de los Estados Unidos quien vino a decir algo así, que los narcos controlan y poseen el 30% de México. Efectivamente. El año pasado, el general Glenn Van Herc, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que muchos de los problemas que tiene la frontera con México son culpa de la inmigración ilegal y las organizaciones criminales. Dijo que narcotráfico, inmigración ilegal y tráfico humano son hechos realizados por organizaciones criminales que operan con regularidad en áreas sin gobierno y que son del 30 al 35% del territorio mexicano. Manifestó también que eran vulnerabilidades potenciales que afectan gravemente a Estados Unidos, ya que las organizaciones criminales internacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos, ya que han establecido cantidad de rutas variadas y además tienen grandes capacidades de comunicación. Al ser cuestionado al respecto, el presidente de México rechazó que una tercera parte del territorio esté controlado por organizaciones de crimen. Biden manifestó que todo esto no es cierto, pero dice respetamos las opiniones de todos e insistió que con el gobierno de Joe Biden existe una buena relación en la que el político demócrata respeta a su administración y que por su parte México aplica los principios de política exterior de no intervención. El respeto al derecho ajeno es la paz, dice. Para mí esto es echar balones fuera y negar lo innegable. Por terminar, Sebastián, esta última ocurrencia de López Obrador de poner en pausa las relaciones con España puede afectar hasta a 500 empresas españolas, ¿no? Pues sí, a 500 empresas gallegas, porque tal como lo publicó la voz de Galicia, que además preguntaba si esto es un nuevo ataque populista o la amenaza va en serio. Muchas de estas empresas con intereses e inversiones en México tratan incluso de buscar un sentido y averiguar qué hay detrás de las palabras de López Obrador. Cuando anunció la necesidad de poner en pausa sus relaciones con España y en lo que toca a Galicia hizo una alusión muy directa a la compra que hizo Pemex en el año, si tú lo recuerdas, en 2013 del quebradero astillero, hijos de José Barreras, de cuya participación se deshizo hace un año casi, sin perder ni un euro de lo invertido. Pero esta pausa anunciada, evidentemente, toca los intereses de casi, como te he dicho antes, 500 empresas gallegas que tienen establecidos negocios, inversiones e intereses comerciales. Ya que solo, fíjate, el año pasado estas empresas exportaron a México por valor de 203 millones de euros. Inditex va al frente del comercio textil, pues tiene más de 400 tiendas de las distintas marcas del grupo. Y hay más. Adolfo Domínguez recientemente anunció la apertura de 23 nuevas tiendas de la mano de su socio allí, que son los grandes almacenes mexicanos Palacio del Hierro. El impacto de la anunciada pausa realmente preocupa en toda España, ya que según la Cámara Española de Comercio, el pasado año, las empresas españolas habían invertido en México 76.000 millones de dólares, lo que representa el 12% de los flujos del país. Y ya solo me queda decirle que Yetzel, que seguramente el señor López Obrador no sabrá el significado, pero significa hombre viejo en la lengua aborigen mexicana. Deje de ser un Yetzel político y vuelva a la cordura diplomática del no populismo si aún le queda un ápice de dignidad. Si aún le queda, pues me temo Sebastián que hasta la próxima butat, su próxima salida de tono, que tengamos ocasión de volver a comentar el asunto. Don Sebastián Martínez Farraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. De nada, un abrazo a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo. Bueno, Fran.